Esa mirada me dice algo, no estoy seguro que es Pero creo que los dos deseamos llegarnos a conocer Sin decir nada hemos dicho tanto, en vano es disimular Hay algo que nos está acercando, nos hace como un imán Puede ser que seas tú, el amor que busco yo Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú No soy un príncipe azul, pero tengo corazón Puede que de pronto surja el amor entre los dos Puede ser, puede ser Como quisiera besar tus labios, sentir tu piel en mi piel Tiemblo con solo imaginarlo, resiento que tú también Sin decir nada hemos dicho tanto, en vano es disimular Hay algo que nos está acercando, nos atrae como un imán Puede ser que seas tú, el amor que busco yo Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú No soy un príncipe azul No soy un príncipe azul, pero tengo un corazón Puede que de pronto surja el amor entre los dos Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Puede ser que seas tú, el amor que busco yo Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú No soy un príncipe azul, pero tengo un corazón Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú Puede ser que sea yo, el amor que buscas tú Gracias.